Después de nueve meses de investigación, la Policía Metropolitana de Cali a través de la Seccional de Investigación Criminal Sijín logró la desarticulación de la estructura delincuencial La Capilla y al parecer estaría dedicada a la Comisión de Homicidios bajo modalidad de sicariato en la Comuna 20 de la capital Vallecaucana por motivos de control territorial. En la Comuna 20, en la parte alta del barrio Celueve de la Sultana, logramos desarticular la banda delincuencial denominada La Capilla. Son capturados allí ocho delincuentes, seis de ellos con orden judicial y dos en flagrancia. Delinquían en este sector mediante la modalidad de homicidio, especialmente por el tráfico de control territorial para los estupefacientes. Se les practican 14 diligencias de allanamiento donde resultan capturados. Se incauta una gran cantidad de armas, cuatro armas de fuego, al igual que una motocicleta donde existen evidencias que eran utilizadas para las actividades de sicariato. Muy importante resaltar que estos delincuentes están involucrados en investigaciones formales por cuatro tentativas de homicidio y dos homicidios consumados como tal. Se encontró algunos lugares adaptados para realizar la santería. Imágenes cristianas desversadas totalmente, municiones enterradas, encontraron unos altares extraños. Parece ser que se entraron allí en su actuación o invocaban ayuda a alguien para realizar esta actividad criminal. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 25 Especializada de Cali por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, con fines de homicidio y fabricación de porte, tráfico de armas de fuego, quien le dictó medidas de aseguramiento a los seis hombres en establecimiento carcelario. Una de las mujeres quedó en detención domiciliaria y la última en libertad. La Fiscalía 25